Música Música Sé que ya no me quieres, que ya no te importo Por culpa de otro amor Así pagan las mujeres, si el hombre las quiere De corazón Te vas, te vas de mi amor, cual es el motivo, cual es la razón Así lo quiso el destino, más tarde un castigo Vendrás por traición Sigue feliz, traidora mujer Llevas la marca de la perdición Tan querida y tan falsa, ¿quién iba a creer? Música La conciencia te mata, te hiere y lastima, tu infiel corazón Música Sigue feliz, traidora mujer Música Llevas la marca de la perdición Tan querida y tan falsa, ¿quién iba a creer? Música La conciencia te mata, te hiere y lastima, tu infiel corazón Música 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 Música